Joaquín Silva, ojo con las brujas de Tamalameque Vení muchacha, tu mamá te llama Las tamboras de hace tiempo, hace tiempo se han perdido No me gusta el vallenato, mucho menos el corrido Vení muchacha, tu mamá te llama 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 Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy Si me dan licencia canto y si no me la dan me voy Si me dan licencia canto y si no me la dan me voy Vení muchacha, tu mamá te llama Vení muchacha, tu mamá te llama Ay vení muchacha, tu mamá te llama Vení muchacha, ay vení muchacha Vení muchacha, vení muchacha Ay vení muchacha, vení muchacha Los pregonaba venancia de apellido Barrios Nuevos Los pregonaba venancia de apellido Barrios Nuevos Que a su tío le cantaba con tambor aperto Nuevos Que a su tío le cantaba con tambor aperto Nuevos Vení muchacha, ay vení muchacha Ay vení muchacha Vení muchacha Vení muchacha Vení muchacha Ay vení muchacha Vení muchacha Vení muchacha Por ser la primera vez que en esta tarima canto Por ser la primera vez que en esta tarima canto Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Vení muchacha 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 Vení muchacha